Hola, buenos días. Sí, realmente era ansiado. Hoy podemos decir que la casa está en orden. Están todos los papeles al día, todos ya aprobaron todas las asambleas que teníamos de gratificación. Y bueno, era más que necesario tener los papeles en orden, porque eso es lo que buscábamos como comisión. Y bueno, nos llevó un tiempo, pero bueno, por distintas razones, que bueno, que no nos permitía llegar a tener los papeles en orden y así. ¿Es una lucha de cuatro años? Dice por acá, Carlos. Una lucha de cuatro años fue porque no teníamos, siempre le erramos en algo, en un detalle, en otro, porque son muy miniciosos a la hora de autorizar. Entonces, ¿siempre había un error en estos cuatro años? Siempre hubo un error, sí. Por eso hicimos la última asamblea en gratificación. Bien. Era, digamos, gratificar todas las asambleas juntas de todos los años atrasados. Acá dice, la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas resuelve establecer que la entidad denominada Asociación de Bomberos Voluntarios de Generales en elección de comisión, revisor de cuentas, tratamiento de estable contable, reforma de estatuto, elección de acta de asamblea extraordinada, acta de asamblea general, el presente acto administrativo es suscrito por el funcionario en uso, o sea, acá, ¿qué resuelve? ¿La legalidad? ¿El ordenamiento? El ordenamiento de todos los papeles, de todos los balances. Dice acá, ha cumplimentado, la asociación ha cumplimentado los requisitos legales y fiscales exigidos por la normativa vigente, correspondiendo declarar la misma regular. Exactamente. Tenemos todas las autoridades, digamos, las autoridades, el estatuto, los balances, todo el día. O sea, que acá no se puede hacer lo que quieren. Hay un orden y, bueno, ya estamos todos regularizados. Bien. ¿Qué tienen ustedes? ¿Un grupo de contadores? ¿Tiene abogados? ¿Tiene, bueno, tienen la misma comisión también? Bien. ¿La Federación de Bomberos también le pide algo que, alguna cuestión de informes? Sí, no sé, bueno, la Federación nos piden, cuando vos estás regularizado bajo el IPJ, ya está todo claro para todos. Claro. Para la Federación, para todos. Sí, todo eso nos piden también para los subsidios, todas las áreas, para las autorizaciones de firma, para todo. Tenemos que tener todo regularizado. Bueno, Alicia, la verdad que esto trae un poco más de alivio, ¿no? Porque siempre está en el comentario de la gente, bueno, a ver, ¿qué harán con el dinero? ¿Cómo van con el avance? ¿Están en la venta de un bono de contribución que es anual, que tiene muy buenos premios, pero viste que siempre hay sectores o grupos de personas en la sociedad de general de esa que, bueno, también el pasado ha colaborado, ¿no? Para que se dude de tal o cual procedimiento, ¿no? Claro, porque uno presentando el balance anual, que es todo el movimiento, digamos, de dinero que tenemos, todo el movimiento contable, se regulariza el IPJ. Así que nosotros realmente no se puede hacer lo que uno quiere ni sacarlo, porque tenemos que presentar todo lo que es factura, todo lo que es la parte contable. No es algo que uno va a decir, va a disponer de dinero o hacer lo que quiere, porque hay que demostrar en qué se gasta el dinero. Acá dice requisitos legales y estado contable, reforma de estatuto y elección de autoridades. Todo esto ha quedado, digamos, visado por el Ministerio de Finanzas de forma regular, entonces, todo esto. Claro, porque nosotros tenemos abogados y tenemos contadores también que trabajan sobre la institución, obviamente. Así que, bueno, sí, ha quedado todo regularizado y, bueno, tenemos una gran satisfacción y una alegría por tener la casa en orden, realmente lo que ha costado lo que es papel, burocracia y tal y que va, bueno, todo eso junto. ¿Para hacer alguna exposición, Alicia, alguna exposición, no sé, digo, ante la sociedad? ¿Van a mostrar algunos balances, algunos números? Porque acá no dicen... Los balances, los balances, realmente, los hacemos todos los años. Bueno, el balance de este año, por supuesto, se hace el año que viene, en China, en el marzo, están los balances todos los años. Pero los balances están siempre a disposición y los balances los mostramos todos, por ejemplo, todos los años, por más que no estábamos regularizados, pero los balances sí estaban regularizados. Los balances los mostramos públicamente dentro de la institución, los pegamos, digamos, en la puerta, en todo modo, para que sean listos. Ah, bien, 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 bien. Y si algún vecino quiere ir a bomberos a pedirlo, ¿lo dan? Sí, sí, lo mostramos ahí, obviamente, para que lo vean, pero estamos siempre bien, así que los balances han estado autorizados. Claudia, perdón, Alicia, ¿cómo va el tema de la venta del bono de contribución? Bueno, está vigente todavía, quien quiera adquirir algún bono más, siempre tenemos, pero bueno, nos hubiera gustado tener una venta más. Pero entendemos que hoy en día hay dificultad por la situación económica que estamos pasando, pero bueno, alguien quiera adquirirlo, tenemos hasta dinero para venderlo. Bien, Alicia, y el tema de las deudas en bomberos, vos me decís, estamos al día con los números, pero a lo mejor... Estamos al día, no tenemos deuda. No tienen deudas. Bien. Mira, estamos totalmente regularizados.